PENSIÓN DE MALA MUERTE Pensión de mala muerte de Bukowski No has vivido hasta no haber estado en una pensión de mala muerte, con nada más que una bombilla y 56 hombres apretujados en catres, y todo el mundo roncando a la vez, y algunos de esos ronquidos, tan profundos y tan vastos e increíbles, oscuros, carrasposos, infrahumanos, resollantes del mismísimo infierno. Parece como si se te partiera la cabeza entre esos sonidos de muerte, y los olores entremezclándose, calcetines sucios y rígidos, y calzoncillos con orines y excrementos, y por encima de todo eso, un aire que circula lentamente, muy parecido al que emana de los cubos de basura destapados. Y esos cuerpos en la oscuridad, gordos y flacos y encorvados, unos sin piernas, sin brazos, otros sin cerebro, y lo peor de todo, la total ausencia de esperanza, les envuelve, les cubre totalmente. No se puede soportar. Te levantas, sales, caminas por las calles, subes y bajas aceras, pasas edificios, doblas la esquina, y vuelves a subir la misma calle, pensando, todos esos hombres fueron niños una vez. ¿Qué les ha pasado? ¿Y qué me ha pasado a mí? Está oscuro y hace frío ahí fuera. Tú y